Últimas noticias de los Estados Unidos. Fiscal General de la Florida toma medidas enérgicas. Ya les vamos a ampliar esta información. Pero antes, amigos, queremos decirles que para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente las noticias desde nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Además, amigos, es muy grato para nosotros compartir en estos días de fin de año, en estos días de Navidad, en que por fortuna tenemos una situación muy distinta a la del año anterior y esperamos que esta situación pueda mantenerse así, que hacemos votos por ello. Pero vamos de inmediato con los detalles de esta información que les traemos el día de hoy, que está relacionada con unas medidas que se están tomando en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, precisamente para contrarrestar algunas acciones que afectan a la ciudadanía. Y se trata, amigos, del robo minorista organizado. De acuerdo con lo que han señalado las autoridades de este estado, existen algunas cifras alarmantes en este sentido. Y por ello, justamente, el alguacil del condado de Paul Brady-Jude instó a los delincuentes durante una conferencia de prensa a quedarse quietos. Dijo lo siguiente, amigos, no lo vas a hacer aquí. Pasará la Navidad no con Santa Claus, sino con Santa Jude en la cárcel del condado. Esto es una garantía. Fue una advertencia, amigos, que les lanzó a los delincuentes para este fin de año. A medida que todos los estados del país ven un aumento en estar y en este delito, que es el crimen minorista organizado, se ha anunciado un nuevo grupo estatal de trabajo en la Florida para abordar este problema. Y ya se han comprometido a proporcionar a las fuerzas del orden las herramientas para poder contrarrestarlo. Y es que, amigos, estas declaraciones que dio el alguacil Jude las dio justamente junto a la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, durante una rueda de prensa en la que esta funcionaria señaló que ciertamente el crimen organizado ha aumentado en los Estados Unidos y no solamente ha aumentado, sino que estas redes de organización se han vuelto mucho más complejas y sofisticadas. Y por eso también la respuesta de las autoridades es volverse complejas y sofisticadas. De allí que hizo un anuncio, amigos, sobre un nuevo sistema de base de datos que ayudará a las fuerzas del orden a rastrear los robos minoristas e identificar a los organizadores y a las organizaciones criminales que están detrás de estas acciones. Además han dicho que en esta época de Navidad esperan que los habitantes del estado de la Florida estén seguros cuando salgan de sus casas y cuando permanezcan dentro de ellas. Y es que aparentemente estos delitos menores se han hecho muy frecuentes en los centros comerciales que son presa de este tipo de delincuentes durante la época de Navidad. Así que, amigos, a cuidarse mucho durante la temporada, a estar alertas. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.